Hola hola, hoy estoy en Disneyland París y os veréis conmigo Y ya empiezan a aparecer las decoraciones del 30 aniversario Porque estamos todavía de 30 aniversario Y mirad que guays Ole, ole, ole Miki, Miki Pues ya estamos en la calle principal y vamos a llegar a la plaza del castillo enseguidita Cuanto antes vengamos mejor porque menos gente hay para echarse las fotos con el castillo Y por supuesto como siempre os voy a enseñar todo Os voy a enseñar comida, os voy a enseñar raciones Y os voy a enseñar cada esquina de este parque Las tiendas, los precios de la comida, los precios de todo Los precios son muy importantes Y el vuelo de Peter Pan es nuestra primera parada Y como podéis ver tiene 30 minutos de espera ¿Qué pasa? Que luego durante el parque esta atracción tiene normalmente alrededor de una hora Así que hemos aprovechado a venir al principio Porque en la aplicación puedes comprobar todos los tiempos de espera y eso es maravilloso Y ahora vamos a los piratas del Caribe que solo tiene 5 minuticos Las colas así dan justo Las colas así dan justo, ¿eh? ¿También está así? Sí, 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 sí Ahí está, un poco más Y ahora nos toca desfile time con... no con nadie Va a ser un desfile sobre el 30 aniversario que está muy guay Y el desfile que acabamos de ver que se llama Dream and Shine Rider La verdad que está super guay, había un montón de personajes Luego han salido a bailar ahí al centro de la plaza Ha estado muy guay, muy guay Un montón de bailarines Y esto, como he dicho antes, es un especial por el 30 aniversario Y como están celebrando el 30 aniversario Tienen toda la placita del castillo adornadas con unas figuras especiales ¡Uy, que me caigo! Estas, por ejemplo, son las hadas de la Bella Durmiente Aquí está el genio Y mirad por aquí, justamente abajo del castillo están los villanos Esto es de Jafar, Úrsula, Maléfica Está muy guay Y ahora vamos a visitar el castillo de la Bella Durmiente por dentro Primero vamos a subir y después vamos a... Y es que dentro del castillo de la Bella Durmiente te cuentan toda la historia Tanto en vitrinas como en tapices Y aquí tenemos al Príncipe Felipe combatiendo con Maléfica Y ahora toca otra atracción Vamos a montarnos en Pinocho que tiene 20 milímetros de cera Y vamos a comer en la pizzería Bella Norte Por aquí tenéis la carta del restaurante Si lo queréis ver más detenidamente Podéis parar el vídeo El primer punto positivo es que no hay mucha gente para pedir Y ya tenemos una mesica afuera Y por aquí están los menús Y ahora os voy a enseñar El que me voy a pedir yo Os voy a enseñar en qué consiste el menú ¡Qué molado! Es esta pizza de Mickey De pepperoni Con un pan de ajo O ensalada, lo que tú quieras La pizza también puede ser de 4 pesos Una bebida que te viene en este vasito durito Que te lo puedes llevar luego a casa Y todo esto 16 euros Y por supuesto hay un montón de restaurantes Así que por aquí os estaré dejando fotos De los menús de sus precios Bueno, son las 2 de la tarde Y así es como se ve el parque La verdad es que ahora sí que se nota Bastante más cantidad de gente La próxima parada Las Capiras de Alicia Solo hay 15 minutos de espera Así que bien rapidito también Esto no gira Esto no gira, esto no gira Esto no gira, ¿eh? No, si hay día todo lo veo Yo quiero Ahora estamos en It's a Small World Y esta atracción es mitiquísima Y mirad qué bonita que está por fuera Todo decorado con colores pastel Y aquí tienen El mundo es un pañuelo En diferentes idiomas Muy bonito Y aquí tenemos un pañuelo Y aquí tenemos un pañuelo Y aquí tenemos un pañuelo Esquivo que está por fuera Entonces nos vamos a empezar Y aquí tenemos un pañuelo También hay un pañuelo Y aquí tenemos un pañuelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 enseñar es el escaparate. Del escaparate podemos ver a Cruella de Vil en su coche y es una pasada. Tienen ropita de Star Wars. La verdad que esta chaqueta vaquera es una pasada. Por detrás es tal que así, eso sí, cuesta 90 euros. Y esta sudaderita de aquí cuesta 56. Este peluchito de aquí de Oswald costaba 35 y se queda 10,50. La última tienda que os enseño es esta de aquí y aunque parezca cara tiene cosas interesantes. Vienen figuritas y vamos a entrar. Aquí a la izquierda tienen un stand de Pandora y vamos a ver las figuritas. Y la verdad que por dentro la tienda es súper bonita. Aparecen unas galerías. Estas figuras de aquí tienen un 35% las de Mickey y estas de aquí un 40. Estas de 59 se quedan en 36 y la verdad que la variedad de figuras es bastante importante. Podéis ir pausando el vídeo si queréis comprobar los precios. Mirad esta de aquí de Timón y Pumba. Comienos a los bichos, que me encanta. Cuesta 119. Tienen estas con las dos repel que es súper cool que en esta vitrina tienen más todavía y tienen también algunas que son chiquiticas como estas de aquí que cuestan 15 y 20 euros. Podéis ver que ya se ha hecho de noche. Entonces el planning de ahora es ir a la Plaza del Castillo porque hay dos shows. Uno a las 11 menos 10 que ese es del 30 aniversario y con drones dice. Y después ese dura 10-15 minutillos y después está el show de toda la vida de los fuegos artificiales en el castillo. Y cuando cae la noche iluminan todo y así queda la entrada con todos los adornos del 30 aniversario iluminados. Y así es como luce esta placita iluminada. La verdad que también está muy bella. Y Main Street iluminada. La verdad que también es una pasada. A mí me gusta mucho más de noche que de día. Es muy guay. La verdad que también es una pasada. La verdad que también es una pasada. La verdad que también es una pasada.